Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que tu alma sea no más de mí, bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirada, y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí, hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo, Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que tu alma sea no más de mí, bésame con frenesí, Mi vida, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez, te he dejado de adorar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor, Te he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar, para que quiero otros besos si tus labios no me quieren más besar, Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, que lejos estás de mí.